Plazos de créditos hipotecarios a inversionistas internacionales. Hola, soy Mauricio Ordóñez, el presidente y el socio fundador de Q Capital, un banco hipotecario en los Estados Unidos especializado en compradores internacionales invirtiendo en Estados Unidos. Una pregunta muy recurrente por parte de los inversionistas que buscan financiamiento para apalancar su inversión es acerca de los plazos para los créditos hipotecarios a inversionistas internacionales. Pero antes de responderte, si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo ahora mismo, así podrás recibir constantemente información útil para tus inversiones en los Estados Unidos. Los plazos de las hipotecas son a 15 o 30 años. Recomendamos a 30 años en propiedades de inversión para tener un mejor flujo de caja y que sea una inversión segura. Lo bonito del sistema americano es que no tenemos una edad máxima para poder obtener financiamiento. La edad mínima es 18 años y muy importante, lo cual consideramos un ahorro. El sistema no exige un seguro de vida que acompañe la hipoteca. No es obligatorio, lo que consideramos muy bueno para la rentabilidad de la inversión. Las condiciones del mercado para la compra de propiedades de inversión con financiamiento nunca serán más favorables para la inversión extranjera como hoy. El momento es ahora, no esperes. Soy Mauricio Ordóñez, el presidente y socio fundador de Qcapital, un banco hipotecario en los Estados Unidos especializado en comprados internacionales invirtiendo en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.